El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 16 de Mayo Salmo 113 Que todos te alaben sólo a ti, Señor, Aleluya Que todos te alaben sólo a ti, Señor, Aleluya No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben sólo a ti, Señor, Aleluya Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata Son dioses hechos por artesanos Que todos te alaben sólo a ti, Señor, Aleluya Que los llene de bendiciones el Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor se ha reservado para sí el cielo Y a los hombres les ha entregado la tierra Que todos te alaben sólo a ti, Señor, Aleluya ¿Cuál es el cielo y la tierra? El Señor se ha necesitado el cielo y la tierra